Atentos a la última hora, la quieren fuera, ultimátum a Leticia por parte de la familia de Felipe VI. Os voy a dar la información de última hora que está circulando por los digitales, bueno, los cuales a través de sus fuentes han soltado información bastante fuerte sobre lo que se está moviendo en el interior de la familia de Felipe VI. Esto es muy fuerte, ultimátum, no quieren a Leticia y después del escándalo con Jaime del Burgo están presionando. Ahora os voy a dar la información, también quiero hablar con vosotros sobre Iñaki Urdangarín, también quiero hablar con vosotros sobre lo que sucedió con dos hijos de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, los cuales se plantaron y dijeron, hasta aquí tenéis que ayudar a mi padre. Os voy a dar la información, también una vergonzosa decisión, esto sí que me parece una vergonzosa decisión, con un chaval de 21 años por parte de la Casa Real que ha tenido un gesto increíble y además muy bonito y le han despreciado. Os voy a dar la información para ver qué opináis y al final puede que os ponga un trocito de una entrevista, que tal vez no hayáis visto ese trocito, pero depende de la duración del libro, del vídeo, perdón. Si te gusta, suscríbete, tienes por aquí debajo el botoncito, simplemente le das, activas la campanita, es totalmente gratuito y te enterarás de todas las últimas horas que nos rodean. Y además deciros a la comunidad que estáis día tras día apoyando el canal, muchísimas gracias por los mensajes de ánimo y muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con Iñaki Urdangarín. Esta información, la verdad que es llamativa, pero bueno, lo fuerte del vídeo es el ultimátum a Leticia y el desprecio a un chaval de 21 años con el detalle tan bonito que ha tenido. Es que ahora lo vais a entender. Pero vamos con Iñaki Urdangarín. Y es que se habla que Iñaki Urdangarín, esto lo voy a tratar de forma rapidita, simplemente para que tenga la información, ya ha firmado el divorcio con la infanta Cristina. Iñaki Urdangarín ha conseguido su propósito, el ex duque de Palme y Cristina de Borbón han firmado definitivamente el divorcio. Ambas partes han cerrado ya el acuerdo, aunque no satisfactorio para todas las partes. La infanta no estaba dispuesta a ceder después de la humillación y la traición del padre de sus cuatro hijos. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina llegan a un acuerdo, se está hablando de lo siguiente. Lo último que se sabe es que Iñaki Urdangarín habría recibido ya el primer millón de euros acordado en el divorcio en concepto de indemnización por el libro que le ofrecieron a escribir y al que renunció. Recientemente ha recibido el otro millón. Oye, ¿os imagináis un libro de Iñaki Urdangarín? ¿Dónde se tiene que meter ya la reina Leticia? Porque hablan que en ese libro cargaría fuerte contra la reina Leticia. El caso es que todo a manos de Juan Carlos I, su hasta ahora yerno, es quien se encargará de sufragar todos los gastos, ya que la infanta Cristina con sus 400.000 euros de sueldo anuales la es prácticamente imposible. ¿Quién los pillara? Iñaki Urdangarín gozará de otros privilegios como, por ejemplo, un aumento de su sueldo. En las capitulaciones matrimoniales se firmaron 6.000 euros, sin embargo, en caso de divorcio el pide 25.000. Bueno, esa es la última información. Quiero pasar, antes de lo fuerte del vídeo, ese ultimato una Leticia. No quieren a Leticia. Y van a aprovecharlo de Jaime del Burgo para dejarlo ya claro del todo. Pero que sepáis que hubo dos hijos de la infanta Cristina que pidieron que pagara a papá por no ir a la cárcel. Ya sabéis, lo del caso no. Ya sabéis, Iñaki Urdangarín estuvo en prisión. Los hijos de Iñaki y Cristina han obligado a sus padres a firmar el divorcio. Esto es una de las informaciones que están saliendo. Se sabe que Cristina e Iñaki han firmado por fin el divorcio y han aparcado las diferencias. Juan y Pablo son los que más han intermediado entre ellos. Especialmente el mayor, quien más sufrió las consecuencias del caso nos. Ya os conté en el canal los insultos que recibían los chavales, principalmente el mayor. Se metían con ellos en el colegio. Incluso cuando iban a una pastelería a comprar algo los chiquillos les insultaban. Se tuvieron que ir a vivir al extranjero. Yo siempre digo lo mismo, los errores de los padres no tienen que pagar a los hijos. Pero esto es lo que sucedió, ¿no? Juan Urdangarín se ha plantado en varias ocasiones ante su madre y su abuelo y les ha exigido que cumplan con los requisitos de su padre después de todo lo que le han hecho pasar. Esta información estaréis opinando. Vamos con lo fuerte. Lo fuerte. Esto de aquí. Un sobrino de Letizia no quiere ver a Letizia ni en pintura, pero es que además han llegado a un acuerdo la familia Borbón para lanzar un ultimátum. No quieren a Letizia en Zarzuela. Después de todo lo que les ha hecho pasar, o eso es lo que dicen, ¿verdad? Las fuentes, las informaciones, los digitales, los periodistas. Letizia estaría apartando a la familia Borbón de Zarzuela. Estaría arrinconando a Felipe VI a su lado, el cual cede en todo, cosa que no entiende nadie. Pues bien, después de este escándalo, la familia entiende que es el momento de decir, Oye, tú has intentado apartarnos por ciertas situaciones, tal, y resulta que haces esto. Solo le faltaba esto a Letizia. El escándalo de poner en los cuernos durante dos años a Felipe con un amigo íntimo de la pareja y testigo de su moda, Jaime del Burgo, es una humillación al rey, un golpe de realidad para sus hijas y un tsunami para la corona. Oye, ¿sabéis lo que es una humillación? La siguiente noticia. A un chaval de 21 años. ¿Cómo le hacen eso a un chaval de 21 años con el detalle bonito que ha tenido? No parecería tan gordo si no fuera por culpa de la prensa que lo está silenciando de una manera torpe. Cuando un secreto como la infidelidad ya no lo saben dos, los amantes sino tres, Jaime Pellafiel, ya lo sabe todo el mundo. Y cuando un secreto que todo el mundo conoce se intenta censurar, se hace más grande y más grande. Porque tener claro una cosa. Este miércoles vuelve la nueva normalidad a las revistas. Ni una trata el tema. Es que tener en cuenta una cosa. Las informaciones son que Casa Real no ha censurado el tema. Son la propia prensa los que se autocensuran. Y están quedando en ridículo porque en el resto del mundo se está hablando de esto. Ya os he puesto ejemplos en el canal. Bueno, el caso, que viene aquí lo fuerte. Este año la lista de invitados de la cena de Navidad será corta. Felipe, Leticia, Leonor y Sofía. La infanta, no la emérita, que está expulsada de la cena. Y se añadirán la madre y la hermana de la reina, Paloma Rocasolano y Telma. Esto es lo de siempre. O sea, cómo puede permitir al rey Felipe VI que expulsen a su familia de la cena. Y sin embargo acuda Paloma Rocasolano y Telma. Telma está descartada porque ella ha querido. Es como, oye, si no viene mi familia tampoco la tuya, ¿no? Pero bueno. El caso es que la cómplice de Telma, con quien Leticia puede desahogarse sobre Delburgo, porque los tres han compartido cama y los sobrinos de la reina, solo habrá las dos hijas de Telma, Erin y Amanda. De los seis sobrinos Borbón, no se espera ninguno, pero aquí viene lo fuerte. Ya ha cambiado la tortilla y no es que no quieran, o sea, no, perdón, no es que Leticia no quiera invitarles, es que ellos ya no quieren ir. Porque han planteado un ultimátum. Incluso los seis nietos de la reina, Sofía, a excepción de Sofía y Leonor, han dicho, no queremos saber nada de Leticia. Leticia ha despreciado nuestra familia y con estas informaciones lo que tendría que hacer es salir de aquí. Salir de la familia. La otra familia real, los eméritos, las dos hijas y los seis nietos, no quieren compartir mesa con la adúltera. Esa es la información de este digital. Y el primogénito, el nieto más mayor de los ocho, Froilán, va más allá. Y es que le ha dicho que viene para el cumpleaños de su madre y se va. No pasará Navidad en Zarzuela. No quiere saber nada de Leticia Ortiz. Las informaciones son que Froilán ha dicho, venga el cumpleaños, por supuesto, de mi madre, pero no quiero ni ver a Leticia. Porque tener en cuenta que personas como Froilán, como Juan Carlos, como Cristina, la infanta Cristina, se han tenido que ir de España impulsados por Leticia. Y resulta que los escándalos de Leticia están ahora mismo encima de la mesa y nadie hace nada. Esa es la percepción que tiene la familia y el ultimátum que han mandado según los digitales y según las informaciones. Y ahora os voy a lanzar el feo absoluto que le han hecho un chaval de 21 años, que encima ha tenido un detalle precioso, que además tiene un talento increíble. Y ahora os lo voy a mostrar, aunque ya lo habéis visto, pero quiero que sepáis el feo que le han hecho. Y quiero que recordéis los retratos, ¿verdad? Esto ya os lo enseñé, ¿vale? Retratos súper horrendos. Mira este retrato, mira este retrato, mira este retrato. Pero mirad este de aquí, es que parece una fotografía. Parece una fotografía. Esto lo hizo un chico de 21 años, con toda su ilusión, se lo mandó a Casa Real, a la princesa Leonor, se llama Rafael Castejón, y quiero que escuchéis la respuesta. Mirad el retrato. Es que parece una fotografía. Es que es la princesa Leonor. Pues atentos, le han dicho. Castejón se puso en contacto con el departamento de presa de la Casa Real para hacerles llegar su deseo de enviar la pieza a Palacio. Tenía la esperanza que fuera a parar a manos de Leonor. He mandado una carta y sigo esperando. Zarzuela ha tardado en pronunciarse y finalmente lo ha hecho. Una respuesta inesperada y lamentable. Casa Real ha respondido con un insuficiente. Estamos muy agradecidos, pero no se podrá entregar a Doña Leonor. Qué poca vergüenza. ¿No pueden hacerle llegar a este cuadro una maravilla por otra parte a la princesa? Tan pequeña esta zarzuela que no tiene cabida este retrato colgando de alguna de las paredes. Penoso. Es que a mí me lo parece. Me parece penoso que le hayan hecho ese gesto a este chaval de 21 años. Aún así, el joven ha decidido enviarlo. Aún sabiendo que no llegará a manos de la princesa Leonor, es una lástima, pero quería enviarlo. El artista tenía en mente ahora hacer ahora otro de la infanta Sofía. Le recomendamos que se lo piense. Es que es una vergüenza. ¿Cómo le hacen a este chico? 21 años y hace este pedazo de retrato. No, pero es que quiere promocionarse. Quiere promocionar su carrera. Claro, por supuesto. Por eso lo hace. Muy bien. Es pintor. Claro que quiere hacerlo por promocionar su carrera. Pero es que aún así es precioso el retrato. Yo soy este chaval. Me voy a Zaragoza. Me planto en la puerta de la academia militar o en la puerta de la hamburguesería. Y no me muevo de ahí hasta que Leonor no se lo lleve o se haga una foto con el retrato. Fijaos lo que os digo. Me parece una falta de respeto impresionante. Voy a dejar aquí el vídeo. Os mando un beso enorme. Os leo en comentarios. Y un saludito.